Es Puerto Barbios, un gran lugar Vengan conmigo a mi solar Donde la vida es paz y amor De lo más lindo que Dios me dio Una muchacha en la bahía En el malecón, ella me espera Se llama Rosa de Amatique Y ella me quiere solito a mí Una muchacha en la bahía En el malecón, ella me espera Se llama Rosa de Amatique Y ella me quiere solito a mí Y ese es mi Puerto Barbios Es Puerto Barbios, un gran lugar Vengan conmigo a mi solar Donde la vida es paz y amor De lo más lindo que Dios me dio Una muchacha en la bahía En el malecón, ella me espera Se llama Rosa de Amatique Y ella me quiere solito a mí Una muchacha en la bahía En el malecón, ella me espera Se llama Rosa de Amatique Y ella me espera Y ella me espera solito a mí Y este es un homenaje para don Armando Gil Una muchacha en la bahía En el malecón, ella me espera Se llama Rosa de Amatique Se llama Rosa de Amatique Y ella me quiere solito a mí Una muchacha en la bahía En el malecón, ella me espera Se llama Rosa de Amatique Y ella me quiere solito a mí Se llama Rosa de Amatique Y ella me espera solito a mí Y ella me espera solito a mí Y ella me espera solito a mí